¿Qué pasa con Pfizer? No, nos van a mandar esa vacuna y quiero ser muy claro, me faltan muchos todavía de 40 a 49, también se nos está comentando que seguramente este fin de semana llega Johnson & Johnson, con eso vacunamos 18 a 39, van a llegar un millón de vacunas a México y esas se van a distribuir a las entidades federativas, yo le calculo que nos van a mandar de 100 a 200 mil vacunas. En este rango de edad, de 18 a 39 años, yo tengo que vacunar a 1.7 millones de vacunas. No, 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 no. Hay 2 mil vacunas en el estado, todas son segundas dosis, Pfizer se va a aplicar hoy en Mexicali, en Senada, segundas dosis, embarazadas, ya es mínimo.